¡Suscríbete! Una nueva temática de Linktower Y esa temática va a ser un poco más interesante Ya que, pues bueno, contacté a varias personas que son allegadas a mí Las cuales tienen habilidades para dibujo bastante buenas Cada persona va a tener la oportunidad de mandarme un dibujo Con la técnica, la calidad, el tiempo dedicado Yo que sé, cosas artísticas así que solo ellos conocen Y yo voy a intentar imitar ese mismo dibujo en 10 minutos Si se pueden menos, pues menos, ¿verdad? No voy a usar las mismas técnicas que ellos Porque muchos, pues quizá ocupen otras cosas más difíciles de conseguir Como, yo que sé, plumones Pero yo lo voy a hacer todo con... ¿Cómo se llama esta cosa? Con una pluma que marca mucho Ay, se me olvidó el nombre Estilógrafo, creo Creo que se llaman así Pero bueno El punto de esto es que Cada día me van a mandar un dibujo Que ellos hagan En su tranquilidad, en su espacio, en su tiempo En su confort, con el cual se sientan cómodos de hacerlo Y pues nada Como saben El día de hoy tocó la palabra Legend Y si no lo sabían, ya lo saben Y el primero En enviarme el dibujo Que lo siento mucho Lo presioné demasiado De hecho Me comenta que el dibujo lo hizo en alrededor de 30 minutos Un poco menos Y eso es bastante triste Porque bueno Ahorita que vean cómo va quedando mi dibujo Es como de Güey Güey, lo hiciste en 10 minutos Él pudo haberlo hecho mejor en 10 minutos Y sí, seguramente sí Sí, Dios mío No dudo de sus habilidades Es uno de mis primos Y este Actualmente no tiene página de Instagram Pero pues bueno Espero que Conforme pase el tiempo Él vaya creando su página Y de igual manera Se las voy a anexar en el En el link En la descripción debajo Y bueno Él escogió hacer esta leyenda Es un tipo de rey barbudo Griego Romano ¿Cómo se llaman estos? Dos vikingos Con dos cráneos Colgados de su cintura Sobre un montón de De otros cráneos En una espada Envuelta en fuego Y mamadísimo Mamadísimo Y pues bueno Yo aquí Estoy intentando Imitar un poco Su mamadés Y obviamente Pues su ropa se tiene que romper Porque si estás muy mamado Tu ropa se rompe Eso Eso pasa Eso es real Son facts Son facts Y pues bueno Mi espada está más que nada Como picuda No tanto en llamas Como la de él Y mi cara es más como De una princesa fina Y la de él Es de un hombre rudo Barbón Que ha estado en guerra Año tras año Ha estado asesinando Gente Y el mío Y el mío es como Yo vine aquí a posar Para la foto Pero bueno Ese no es el punto El mío va a estar parado Sobre un montón De personas pelonas Tipo Homero Simpson Y pues espero que Eso no afecte mucho A los cráneos Disfruten el dibujo De mi primo Y pues intenten Reírse Reírse un poco Con el mío Que Dios mío En serio Es Qué cintura tiene En serio Es envidiable Estoy seguro Que cualquier mujer Que vea el video Si es que alguna la ve Va a envidiar su cintura Su cintura Es increíblemente La mía La mía no La de mi dibujo Es increíblemente Avispal Pero bueno chicos Nos vemos en el próximo video Espero que lo disfruten Y no olviden compartirlo Hasta la próxima chicos Chao 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 Chao